Miriam Saavedra va a ser demandada por la familia de Carlos Lozano. El amigo y defensor de Carlos Lozano, Rafa Catena, acudió a Sálvame para anunciar a la chica que iba a ser demandada por lo que dijo de él en tierra de nadie. Supervivientes 2019 ha traído sus primeros enfrentamientos tanto dentro como fuera de la isla en menos de una semana de concurso. La primera en recibir un toque de atención ha sido Miriam Saavedra por parte de la familia de Carlos Lozano. Unos desafortunados comentarios que hizo en Supervivientes, tierra de nadie han sido los causantes de que la expareja de Carlos Lozano, esté a punto de ser demandada. Rafa Catena, amigo y defensor de Carlos Lozano, acudió el miércoles 1 de mayo al plató de Sálvame para dar malas noticias a Miriam Saavedra, va a ser demandada por la familia de Carlos Lozano. Pero ¿cuál ha sido el motivo? Durante la emisión de Supervivientes, Miriam Saavedra valoró la actitud de su expareja dentro del concurso pero usó unas palabras inadecuadas que cabrearon a la familia, insinuando que no era la primera vez que veía a Carlos comportándose fuera de lugar. Ha hecho unos comentarios inadecuados y su familia me ha dicho que va a haber problemas. Ya se enterará y le vendrá una demanda, aseguraba Rafa Catena. Has estado pegado como una lapa a mi relación porque estás obsesivamente enamorado de Carlos Lozano y no soportas que ninguna mujer esté con él, le reprochaba la ganadora de GHBip6. Minutos más tarde, con lágrimas en los ojos, la peruana trató de justificarse, no he hablado mal de Carlos, solo di mi opinión. Rivalidad por tener a Carlos Lozano En los cuatro años de relación que Miriam Saavedra estuvo con Carlos Lozano la amistad con Rafa Catena fue nefasta y así lo admitieron ambos en Sálvame. Tanto Miriam como Rafa estuvieron incómodos con su presencia llegando a reprocharse actitudes del pasado. Tal fue así que llegaron a discutir por el perro que tenían en común Carlos y ella, que supuestamente pertenecía a la hija de Carlos Lozano. Gracias por ver el video.